Cacholada, cacholada 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 Esto es lo que tanto habíamos soñado Yo me quería ir por otro país Estoy más delentado Salí con un plato y voy a botar Allí ven conmigo No, no hombre Ahí nos trañimos toallitas Mira Mira pues Aquí ven disfrutando de una rica vacaciones Pusca A la orilla de este gran estero Esperan en la garita ¿Qué cosa? Sí, porque No tenemos para la barra, vi Ah no, pero ahorita aquí estamos aquí Dime, es que original Vais a intentar pensar Ideas pues de proyectos Que uno quiera lanzar así Y en estos lugares a uno se le refresca la mente Pero siempre vamos a estar en el proyecto El proyecto siempre De la empresa, el nombre que era Ese nombre nosotros lo vamos a poner en alto Porque ese nombre Si lo beneficiaría Ese nombre lo beneficiaría No hombre, que nombre más chula A viva bobo Bueno, hasta nosotros hemos caído a veces ahí Pero como así, ni que se Así toca Pobre mencho Si menchito está escrito, ¿dónde el nombre aquí? Aquí se le pone el Aquí no anda escrito Y si puede escribirlo Miren pues Jamás pensé que con tantos pistos Nosotros los íbamos a sentir así Y los íbamos a tomar unas vacaciones Y... Tanta frescura que se respira aquí Pues chicas, si son lugares que uno Los ve y no les haya gracia Pero como cuando... Ya tiene todo Eso de tirar machillos Eso sí no No Tirar machillos Tirar machillos para que... Pi, 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 pi No Por eso menchito ¿Cómo está el hueso? Así es la anguilla El puro hueso está el hueso Así es la anguilla Le ha tocado andar saltando Le ha tocado andar saltando Pidiendo tortillas Pidiendo fiados ¿Por qué? Por llevarla de mujerero Por tener viejas No, no llegó Ya me voy a echar mi jugo Sí, y como este es bueno pues Este jugo, este churro roto me lo vendieron ¿Voy a cambiar? No ¿Para qué voy a cambiar? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué necesidad? En esas tiendas viajas cambiando Nada Para qué Un brindis Un brindis Por todos los logros Un cruzadito no 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 ¿Cómo le gusta? Así nomás, como este entre el chero Pues ya Este ya como que si ya A la gran pucha Ah Mira el cuantos días es así Y a mi Allá mira el cuantos días es así No peleemos No peleemos Ah, tú sabes que a mí es la hora que me busque Ah No hombre, dejémoslo Va, va, va Ya tranquiliza Yo le propongo un brindis por todo el pisto que hemos recaudado hoy A base de nuestro esfuerzo y nuestro trabajito Yo También hay que reconocer que uno pone también de un cuarto Correcto, yo también ofrezco un brindis aquí Vamos a brindar por el nombre que le hemos puesto a la empresa Va, es como nosotros todos unos cuelludos, va Ay si Todos unos platudos Yo me quería poner corbata Pero va Es suficiente con la lengua Que frescura Que frescura Si Aquí 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 Pero esta empresa la vamos a hacer Yo Yo soy bastante Con construir grandes cosas y todo eso Y todo eso Algo donde invertir un poquito el pisto Para que no estés guardado Si, porque puede enmojecer Y comiendo Tomando jugos Y no lo gastan No se gasta No se gana No se gana Entonces pues ya Algo donde invertirlo Después Como que nos des frutos Después Que nos des frutos Ay que después los va dando Por aquí Algo donde invertir y que nos des frutos Yo quería invertir en el quichis de aguachipano Allí si hay bastante Allí está fruto Eso ¿Qué es tu eso? Vamos a ver Vamos a ver Oye muchachos ¿Cabas pues? Lo atendemos Siete negocios Siete negocios Siete negocios Le entramos Y si no Aquí Llegó Y aquí salió Aquí entran las palabras Sí señor Buenos días Buenos días Buenos días Si no, como han cambiado Este mira Yo el ya proponía el trabajo Como es la cosa Espera, ya ¿Qué dice que lo piden a proponer? El trabajo Deje que se sube Y que más va a hacer ¿Qué le vuelvo a hacer? No, este trabajo Les va a ayudar a salir a ustedes de la pobreza De la pobreza ¿A dónde estamos nosotros? Basta de pata cruzada aquí, miren Este es Pero este trabajo Va a ser para toda la vida Que lo puede tener siempre ¿Qué más? Si él supiera dónde estamos pensando Invertir nosotros el piso Ay, Dios No, hombre Ese huesito que lo vaya a tirar Al otro lado, hombre A ver, a ver quién lo va a agarrar A ver, todo dice lo aceptaría ¿Qué es el trabajo, señor? ¿Qué necesidad tenemos nosotros desde el trabajo? No, hombre Agarren el trabajo que yo les quiero dar, hombre Sinceramente Yo de trabajo no quiero Ni yo de trabajo Vacaciones a morir ahorita A morir Vacaciones Menos machillos El maquillito, ¿no? Bueno Miren ¿Se les va a acabar esto? Sí, pero en la tienda hay más No, yo voy a tener el rostro y me acaba esto Yo esto no lo he rompido Sí, yo dos me trajo Ajá ¿Y si este me acaba de traer otro? Sí, este lo podemos ir a traer Este, miren, pues No necesitan trabajar, hombre Miren Miren Sinceramente Si usted nos va a hablar de negocio O sea, de invertir plata, pues Ahí le podemos entrar Y tal vez le podemos poner un poquito más de esmero Pero mientras no Van a ganar Tener Y porque no quieren trabajar, ¿no? ¿Y nosotros? Pero, ahorita de vacaciones hemos agarrado Pero tú estás con la vecindad Trabajar Está bueno, pues Está bueno No, pero yo A ver si me van a ayudar a doblar, pues A doblar Sí, es que No, pero puedo doblar solo la otra pata para este lado, miren Miren Y yo no me la quedo atrás, miren Miren A la doble ya Miren No, no Vamos a mandar Pero ahora ¿Y por qué? ¿Y por qué me hubieran enfatado? ¿Y por qué? ¿Trabajar hoy, pues? ¿Ah? Yo la verdad ¿Necesitas ni de trabajar? Sí, yo tampoco ¿Y yo no tengo dinero? Van a ayudarnos El que sea un día El que sea un día Vayan a irnos Ay, yo prefiero trabajar otro lado Porque nosotros Yo Yo Sinceramente, yo no Está bueno, pues Está bueno un día a la necesidad de trabajo oye, lo tengo que hacer no necesito trabajo no necesito los trabajos no necesito los trabajos no necesito no necesito camisa larga pero no voy a doblar hola hola desde allá estoy conversando venía pasando y ya que escuché la voz de Juan quería hablar con con vos quería hacer todo quería o sea que no me gusta porque estamos aquí que fue lo explico o no lo explico es que yo no se tiro un par de grano un par de grano como haces Juan yo simplemente quiero hablar con usted usted ahorita no entiende como el dinero lo tope a uno de la mente si yo sé que es mire pero yo lo voy a explicar yo lo voy a explicar yo lo sé si podemos hablar es que no me gusta estar aquí Juan usted sabe que yo le tengo un gran cariño yo lo voy a explicar ya tampoco yo ahorita lo explico Yo estaba en los lugares que más o menos se podría encontrarnos ¿Estabas dando cuenta? No han estado muy bien pero ahora sí me siento bastante bien Más de chanela cerci Rene, estoy hablando con Juan y no sé a ti La mujer lo tiene embomado Sí, ella es el amor de mi vida ¿De qué hija? Ay, usted va, hoy sí viene a buscarlo y ahora Mire Rene, usted no se meta, oiga Cállese Rene, escucho que estoy hablando con usted Usted no se meta Mire, hoy sí viene a buscarlo Porque por lo que yo he estado observando, usted me le estaba envenenando la mente a esto Es que le voy a envenenar la mente a mi hijo antiguo Envenenó otro cielo Deje eso y vuelvo a ignorar la plática ¿Qué hago? Antes de llegar aquí Me he visto así Tengo Créamelo Un mes de... ¿Qué año? No me lo trate así pues. Tengo un mes de estar. Oye que... ¿Cómo estoy? Me volteé a ver. ¿Quién no entiende esto? Oye que el bicho tiene pistola. ¿Sabes qué? Eso a mí no me interesa. Oye que el bicho tiene pistola. Quiere venir ya del brazo y salir con él. Ahí te estoy hablando con el amor de mi vida. Ese es su disque, su amor de su vida. Ese lo va a dejar en la pura albarda. No. Lo va a dejar como que mencho. ¿Sabes qué René? Usted no se meta porque cuando él no tenía nada, yo fui quien lo aceptó tal y como era. ¿Dónde lo anduvo buscando? ¿Dónde lo anduvo buscando? Mire René, eso más adelante me lo voy a arreglar con usted. No me buscó. Tiene razón. ¿Tengo o no tengo? Yo lo he buscado, Juan. ¿A dónde? Yo lo he estado buscando y no se ha dado cuenta. La verdad, no me ha buscado. ¿Qué sabe lo que tiene? ¿Cómo que no lo he buscado? No. ¿Cómo te anda buscando en todas partes hasta el fin? Y así ha sido René, hasta el día de hoy. Porque yo si hubiese sido otra persona que me hubiera ganido. Al haberlo escuchado, yo estaba agarrado siempre en mi camino. Pero no, lo vine a buscar. Mi niño. ¿Han sacado? Ya ni fue, pero a mí ni una vez me he ido a buscar. ¿A qué le digo? Tengo o no tengo razón. Tiene razón. Tiene razón. Ya le damos la cabeza, René. Lo va a dejar en la pura albanza. Sí, y esto. Este, tío. Playa. Sol. Sol. Comida. Juguito. Light. Menos mujeres. ¿Sabes que esto es lo que le interesa? ¿Sabe? 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 Y después se va a arrepentir de todo lo que me está viviendo. ¿Hay que acabar de ir a dar? Quien sabe, pues yo una suposición le estoy haciendo. Que no está sustanoso, René. sino que está sustanoso. Como le está queriendo decir cosas que no son. ¿Acaso usted ha visto algo ahí? Nada. Él ha dicho la pura verdad y yo escuché que le digo una pura a un tal. yo no le he cambiado por nadie entienda las cosas usted porque usted ella viene es una pasión de chucho calambrado es que la verdad no se vale que usted sea así conmigo yo le he hecho algo malo eso a mi no me interesa si yo no me pusiera a las pilas a usted esta hipota lo deje en la calle no se vale que es cierto hoy que tiene piso usted alguien juancito yo te he andado buscando ay que usted bien contado hasta hoy hasta hoy que tiene piso no se vale que está si tiene razón yo no lo había pensado así es cierto yo ya no lo quiero me está lastimando con lo que está haciendo ahorita no no es lo vamos o lo quedamos ahí escuchando no es esa mujer lo tiene usted aquí mire aquí ve aquí ve fuera la culebra que sale de la canasta y cuando le pitan ella solo le da el cule así lo tiene tampoco así no me tiene así si yo le he dicho la camisa es cierto como no le conviene o algo que no le conviene a usted pero no se puede bueno 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 sabes que te voy leyendo y es mejor que cuando me vaya a buscar no vaya a ser demasiado tarde Juan ahí el caminito mi puta ahí va la vereda ahí va a colorear el río no sabe procesar que le pago a ver como en el terreno con la colera que se asig lo va a ver tanto pero va a ver me la va a pagar el terreno tengo que yo de por gusto le di este dinero ya veo que él no quiere hacer lo que yo le dije pero va a ver me va a conocer y tiene que pagar por todos los señales